Samuel, gracias por acompañarnos en camino al debate. Juan, listo para este debate, el debate final. Listo, el último debate de esta campaña y el final ya prácticamente de la campaña quedan 17 días. Así que un gran día para nosotros, estoy muy optimista, muy contento, con mucha fe y además muy agradecido con toda la gente que nos ha acompañado. Y como siempre, los debates, una gran oportunidad para dar a conocer nuestras ideas y escuchar las ideas de todos.